El diputado local de Oaxaca por el Partido Acción Nacional, Sergio Bello Guerra, se pronunció a favor de la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta y que en breve se enfrentará a un proceso penal. Bello Guerra puntualizó que la ley se debe aplicar sin distingo y ante el hecho de que la propia Iglesia Católica reconozca los defectos que se tiene, dijo que quienes fallan son los seres humanos, por lo que la ley tiene que aplicarse a todos. Qué bueno que lo hagan, qué malo que haya sucedido, esperemos que esto sirva para que los mismos sacerdotes y cualquier ser humano, cualquier ser humano se dé cuenta de que este tipo de cosas no se va a tolerar y que se va a aplicar la ley con todo lo que tiene que ver para la gente que vaya a la cárcel cuando comete ese tipo de delitos. Espera que se apliquen los preceptos de la ley de protección a víctimas y como partido están haciendo un análisis de la misma a fin de poder modificarla o mejorarla y con ello evitar este tipo de agresiones a la niñez oaxaqueña para dar también una atención integral a las víctimas. Pues necesitamos primero, importante tratar de evitarlo, pero si no es posible en algunos casos en los cuales ya realmente ya se llevó a cabo este tipo de acciones negativas en contra de los niños, pues que la atención sea una atención integral, que sea una atención aparte de psicológica, que sea una atención de amistad, de familia, para que los niños empiecen a recuperar la confianza en el ser humano y que no les afecte a futuro tan fuerte como hoy por hoy ha sido en esta forma. Ante el reclamo de muchas voces para hacer una revisión de la Iglesia Católica a fin de detectar casos similares, detalló que hay un análisis interno de la propia Iglesia y espera que estos actos no vuelvan a ocurrir. Aunque todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, entonces aquí hay una presunción de culpabilidad, si es culpable pues que se aplique toda la ley, si no es culpable que lo dejen libre por supuesto, pero el saber que ya la Iglesia lo reconoce quiere decir que ellos mismos también están haciendo un análisis interno y yo espero realmente que ellos también procedan para que no ocurra, porque al final de cuentas lo importante es que no pase y no que una vez que pase se castigue. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón.